Sin cultura no hay revolución, es por eso que PDVSA La Estancia le da la bienvenida a este su programa Minuto a Minuto. En este mes de abril disfrutará de lo mejor de nuestras tradiciones en el Festival de Joropo 2012 en homenaje a nuestra cultura María Rodríguez. En la tarde sabatina PDVSA La Estancia inauguró el Festival de Joropo con la presentación de Víctor Morles y su espectáculo natural. En la mañana del domingo, el grupo La Cuerda en 6 junto a Che Hurtado ofreció una verdadera representación del Joropo Guayanés. La Cuerda de Joropo La Cuerda de Joropo La Cuerda de Joropo Durante todo el fin de semana y hasta las 6 de la tarde, los caraqueños disfrutaron de la Feria de Artesanía en la calle del Colegio del Boulevard de Sabana Grande. Y en abril estrenamos el primer festival de Joropo Infantil dedicado a los más pequeños de la casa que se llevó a cabo en nuestras sedes de La Floresta, Plaza Venezuela y Sabana Grande, con las agrupaciones Joropiándolo y Afroindianidad. Como una instantánea cuenta más que mil palabras, les dejamos las imágenes estancieras. La Cuerda de Joropo Infantil Y así llegamos al final de esta edición de su programa Minuto a Minuto de PDVS a la Estancia. Si desea conocer más sobre nuestras actividades y eventos, podrá comunicarse con nosotros a través de nuestra línea de información 0800-SIEMRA. También podrá visitar nuestro portal web www.pdbsalestancia.com, en Facebook PDVS a la Estancia Oficial. Seguirnos en Twitter, arroba PDVS a la Estancia y suscribirse en nuestro canal en YouTube PDVS a la Estancia 1. Allí podrá encontrar este y otros videos relacionados con nuestro quehacer diario. Será hasta la próxima semana.